¿Qué onda amigos? Vamos a leer las clases de ese que creí en 131. Esto es... ¿Recuerdos de 5 años en el futuro? Es algo que nunca he experimentado. No, que he olvidado. El futuro. Esto es... Finalmente descubriste esto. La discrepancia temporal. Ahora, es momento de cambiar de lugares. ¿Sí? ¿Sunghyun ya no está respondiendo a las llamadas? Te llamé porque no me contestaba a mí tampoco. Sí, confirmé que estaba en su casa esta mañana, pero parecía sentirse mal y su condición era muy diferente a lo usual. Si tenías una cita, ¿te gustaría venir primero? ¿O tal vez mañana? La batalla por la opinión pública es una carrera contra el tiempo, así que mientras más rápido responda mejor. Pero no es posible que algo más pase si solo vamos a buscarlo. ¿Debería ir? Necesitas un escolta de cualquier manera. ¿Estará bien? ¿No estabas rideando una mazmorra públicamente? Tengo dos lentes de camuflaje. Con esto puedo pretender ser un simple miembro del gremio. En este caso... ¿Quieren tomar prestada mi identidad? La persona que solía mostrar su cara durante las rides. El que le recomendó un bar a Kim Kim Sung. El cazador Kimi Neyu de Ha Jeon me recomendó este lugar. Tengo aproximadamente la misma edad que Han Jojen y escuché que este lugar es tendencia entre las personas de mi edad. Un cazador de clase B asistente y perteneciente a Ha Jeon. Estoy atrapado entre trabajar y tener que dormir. Aunque es mejor que ir a una mazmorra. No te preocupes, te pondremos a dormir cómodamente con ítems. Sin embargo, es un poco arriesgado prestar mi identidad. Te daré el triple de la paga y vacaciones pagadas extendidas por el riesgo. Solo estaba nervioso. Por favor, hagan lo que quieran conmigo. Una rápida decisión. Ah, por cierto, solo prométanme una cosa. Sé que no lo harán, pero... No pueden hacer cosas malas por mi posición. Si despierto y descubro que me volví un convicto, voy a llorar, ¿bien? No te preocupes, nunca cometeríamos un crimen. Toda excepción de crímenes está permitido. Entonces, vamos al carro de Minui. ¿Estará bien? Todos están muy preocupados. Todos me verán como el cazador de clase B, Kim Minui. ¿Está bien que solo tengas un escolta de clase B? Podría haber otro secuestro. Está bien, Minui es tan confiable como mi hermano menor. Más bien, Hyun, ¿hay alguna razón por la que tengas que visitar al maestro del gremio Júpiter? ¿No podemos buscar información sobre la persona responsable de la ruptura de mazmorra? Debido a la naturaleza de la mazmorra, tenemos que buscar en los canales de distribución del mercado. El abismo está creciendo rápidamente, pero todavía no está al nivel de otros gremios en términos de rights. Por otra parte, los recursos de Júpiter se extienden no solo al mercado, sino también al extranjero. El abismo necesita crecer rápido para que mi hermano no tenga que buscar a Júpiter. Dios mío, ya lo estás haciendo lo suficientemente bien. Finalmente cumplirás 20, así que no te pongas impaciente. La ruptura de la mazmorra que ocurrió anoche fue prevenida por los cazadores de la asociación trabajando juntos para fortalecer el estatus de la asociación de cazadores que siempre prioriza la seguridad de las personas. ¿Escuchaste eso? ¿Qué es esto? A excepción del director Sun, ninguno ni siquiera se asomó. ¿Hun? ¿Hun? ¿Hun, estás bien? Decidió darle al asiento del copiloto con determinación. En cuanto te vuelves un escolta de clase B, pasa algo como esto. El conductor del camión parece estar muerto. No sabía que irían por ti en calle. Primero contactaré a Abismo y ordenaré reparaciones inmediatas y un nuevo auto. ¿Así es como ponen la seguridad de las personas primero? ¿Hun? Viendo cómo intentaron matarme porque era una molestia, seguramente fue la asociación. Yo, Hun, no. Minui, por favor, rescata a las personas atrapadas en esto y debemos del cuerpo del conductor Abismo. Parece que la asociación está haciendo un último esfuerzo. Pero ya que siguen empeorando las cosas, tenemos que desenterrarlos y responder apropiadamente. Recepción del gremio Júpiter. ¿Lo escuché? ¿Un camión de repente te golpeó? ¿Quién haría eso? No estás herido, ¿verdad? Estoy bien. El cazador de clase B, Kim Minui, aquí me protegió. ¿Clase B? ¿Estás loco? Yujin, en serio necesitas tener más cuidado. Ven por aquí, te llevaré a la residencia del maestro del gremio. No, lo siento, pero cazadores del gremio Abismo no pueden entrar. Pero, Hun, señor Han-Yu-Jin, tendría que ir solo. Está bien, volveré, así que espérame aquí, por favor. Te llamaré si pasa algo. Tengo a Irin conmigo y, si es necesario, también tengo la gracia. Mi resistencia al miedo sigue igual, pero considerando su actitud cuando regresé ayer, Sun-Hyung-Jai no intentará presionarme cruelmente de nuevo. Con permiso. Wow, ¿qué es esta casa? ¿Vives solo en un lugar como este? Sun-Hyung-Jai, ¿estás ahí? ¿Dónde estás? Necesito saber en qué piso está. Espera un momento. Espera, espera. Oye, Sun-Hyung-Jai. Oye, las escaleras. Mierda, escalera. Espera, demente. ¿Esta casa usa a sus invitados para limpiar el piso? También tengo pies, maldito hijo de perra. Un tanque de agua abajo con un suelo de vidrio, ¿verdad? Han-Yu-Jin, eres el hermano mayor del maestro del gremio abismo. ¿El nombre de tu contacto es mi objeto? Te dije que dejaras de hablar posesivamente. ¿Pero qué? Hoy se ve algo extraño. No responde, incluso cuando me quejo. Como dijo Sun-Hyung, parece estar decaído. Comencemos con esta cadena. ¿Por qué tienes este arete? Nunca se lo di o vendí a nadie. ¿Pero qué? ¿Ahora desarrollaste demencia? ¿Y olvidaste que tú me lo dices? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pfff! ¿Qué demonios? No, no le hace daño. No evita cosas como la sufocación. ¡Ah! ¿Qué demonios pasa contigo, maldito demente? Es como si... No tuviera ningún recuerdo de mí. Hola, mis amigos. Hoy aprenderemos algunas cosas que tienen que mantener en mente al recibir invitados. Imaginen darle una botella de cuello largo a un zorro de nariz corta. O más bien, a pis. Sería inconveniente, ¿verdad? Tampoco debes darle un tazón ancho a Chirpy, que tiene el pico corto. Creo que funciona. Y tampoco. Puedes darle a un clase F, Han Yu Jin, un tanque lleno de agua. Todos recuerden esto y tengan cuidado. ¿Qué manera la tuya de tratar a los invitados en tu casa? ¿Perdiste la cabeza? No luchaste, incluso estando sumergido en el agua. Tu cara parecía creer que nunca te lastimaría. ¿Qué estabas haciendo? Somos un guía turístico y un cliente insatisfecho. La valoración de estrellas que se había desplomado debido al fraudulento tour apenas se había recuperado. Pero cayó hasta cero debido al mal servicio al cliente. Parece que tiene sed otra vez. ¡Ah! ¡Espera, espera! Déjame explicarlo apropiadamente, apropiadamente. Realmente, no puede ser demencia. ¿Hay algún problema con su memoria? Primero que nada, su tono de voz suena bien. Por favor, explícalo de una manera que tenga sentido, Han Yu Jin. Han Hyun Jae dijo que cambió su manera de hablar después de su regresión. Entonces, es posible que sus recuerdos de lo que pasó después hayan desaparecido. Es bueno que sea un teléfono a prueba de agua. Primero, mira esto. ¿Recuerdas algo de esto? Han Yu Jin, primer usuario de habilidad de crianza. El padre de bestias mágicas, Han Yu Jin, concluye la negociación para crear bestias mágicas con los cinco grandes gremios. Gremio Júpiter, problema en la crianza. No, no lo recuerdo. Incluso así, tenía una relación de beneficio mutuo contigo. Como bonificación, también cazamos dos monstruos de clase SS. ¿Con clase F? Tengo muchas habilidades útiles. También rompí tu contrato con el dragón. Por favor, confírmalo. No puedo creerlo. Y aún así te trataba de esta manera. Cierto, cambie tu actitud rápidamente y sé agradecido. ¿Por qué no te he atado y domado? ¿Qué clase de emociones tienen los clase S? Como sea, esto lo dejó claro. Este tipo frente a mí no debe saber nada de lo que pasó después de mi regresión. ¿Es amnesia? Pero, ¿por qué solo es aparte? Supongo que tendré que revisarlo. Bueno, no sé cómo terminó de esta manera, pero... Tengo una habilidad mental. Si busco tus recuerdos con ella, creo que podrías ser capaz de regresarlos. Eso suena gracioso. ¿Crees que te dejaré indagar en mi cabeza de esa manera? ¿Qué tan amablemente te he tratado? Es verdad. Sabía que estuvo siendo gentil conmigo todo este tiempo. Pero nunca pensé que llegaría a este extremo en el momento en el que olvidara mi valor. Pero esta situación no es desconocida. En ese momento en la mazmorra. Cuando lo estaba convenciendo para romper el contrato con el dragón de veneno maldito. Ha pasado menos de un mes desde que hiciste lo mismo, y ahora estamos aquí de nuevo. Si no te gusta, solo vive de esta manera. Hay muchas cosas que no sabes ni recuerdas. Pero no eres la clase de persona que solo se rendería para ser salvado por un clase F, ¿verdad? Eres tú el que sale perdiendo, ¿no es así? Ha pasado un tiempo desde que aposté. Dijo lo mismo esa vez. Quedarás brevemente inconsciente afuera. Terminaré lo más pronto posible, así que no lo rechaces. Bienvenido, Hanjujin. Estaba conmovido porque vinieras a visitarme personalmente. ¿Eh? Estaba preocupado de si trataría bien a mi invitado. Es... Es un hyunye original. ¿Cómo que bien? Fui atado, arrastrado, lanzado un tanque de peces, forzado a tomar esa agua, y todo fue un escándalo. Oh, Dios, estoy avergonzado. Al menos, dime qué fue lo que pasó. Bueno, en realidad, también estoy atrapado. ¿Eh? He estado sintiendo un extraño sentido de incompatibilidad desde hace dos meses. Pero temprano en la mañana, las cosas que había olvidado vagamente llegaron a mi cabeza. Así que fui más profundo en esos recuerdos, y antes de saberlo, todo había cambiado. Después de eso, no pude salir. ¿Cambió de lugar? Es como dijo el novato, la regresión no es simplemente volver en el tiempo, sino más bien sobreescribir la información de antes de la regresión con información actual. Es un hyunye que cayó en ese extraño sentido de incompatibilidad. Indagó en sus recuerdos y su versión de él mismo de antes de la regresión, e hizo que saliera a la superficie. Por eso, no tenía sus recuerdos después de la regresión. Entonces, ¿qué tanto descubierto es un hyunye de este lugar? Entonces, ¿has descubierto algo mientras estuviste en este lugar? Bueno, supongo que el hecho de que Han Yu-jin tenga alrededor de 30 años. No sé por qué estos recuerdos están mezclados en mí. En cinco años, mi edad en el momento de la regresión. Está recordando información antes de la regresión, pero afortunadamente no conoce la causa. Bueno, parece que has obtenido la habilidad de ver el futuro. La profecía no es lo mío. ¿Qué es de esa mano? No, ¿esto? Es la mano de Noah. Ya que es un mundo de conciencia, puedo usar las habilidades que he experimentado a través de compartir sentidos. Con esto, ¿podría ayudar a Sun Hyun-jae? Tengo una idea general, pero tu manera de ayudarme es... ¡Esto! ¡Es lo que he aprendido de Diyarma! ¡Esto es! ¿Qué te parece? ¿Lo recuerdas, verdad? Si indagamos de esta manera, podrías traer tus recuerdos. Para regresar a tu estado original, primero tenemos que sacar todos los recuerdos y después organizarlos apropiadamente. Ciertamente suena efectivo. Pero, ¿no parece que hay muchas emociones involucradas, Yu-jin? Para nada, es porque hay muchas acumuladas de ayer y hoy. Incluso si duele un poco, solo es dolor. En realidad, no dejará ninguna herida. Todo es por Sun Hyun-jae, así que por favor, acéptalo. Primero que nada, toma algo de agua, Sun Hyun-jae. Dentro del mundo mental. ¿Esto no es una estafa? Al principio, estaba claramente ganando. El plan original era desenterrar estos recuerdos uno por uno. Y dejar los recuerdos previos al retroceso aparte y devolverlos tranquilamente. ¿Cómo diablos terminamos peleando así? Gracias a Han Yu-jin, que lo desenteró personalmente. Gracias a eso, comencé a recordar desde las habilidades de combate. ¿Justo eso era lo primero que tenía que recordar? ¿Una explosión? ¿Puedes hacer eso también? Induje una explosión de hidrógeno a través de la descomposición eléctrica. Gracias a Yu-jin, incluso recordé esta técnica de aplicación. Parece que también sé cómo manipular el espacio del mundo mental. Ya entiendo que eres hábil. ¿Por qué no dejas que desentiera algunos recuerdos tranquilamente? Si fuera Han Yu-jin, ¿lo harías sin problemas? Bueno, aunque no me guste, lo haré. Entonces, aunque no te guste, haré que te calmes. ¿Esto es el veneno de parálisis de Noa? ¿El lugar cambió de nuevo? Todos estos son espacios relacionados con los recuerdos del presente y antes de mi retroceso. Si se trata de desintoxicar, es bastante simple. ¡Suéltame! ¿Podrías prestarme tu habilidad de resistencia al veneno por un momento? ¡Cállate! El efecto de desintoxicación es efectivo. ¡Me estás sacando de quicio! ¡Eres un imbécil! Sí, papá. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco? Sería mejor si ambos estuviéramos en el mismo barco. Gracias a ti, los recuerdos están surgiendo de manera más variada. Ahora que Yeji se ha convertido en el doble, la emoción de la pelea es diferente. Este tipo parece estar disfrutando. ¡Lo que me molesta aún más! ¿Qué pasa? ¿Este es el vecindario donde solía vivir? ¿Has estado pasando por aquí? Bueno, más que eso, Han Yu-jin. ¿Qué tal si usamos la habilidad de compartir sentidos mientras estamos en ello? ¿La habilidad del maestro? Se suponía que al salir y volver a la realidad, olvidaríamos los recuerdos de aquí. Pero si se trata de habilidades de combate, ¿no podrían transmitirme de nuevo esos sentidos incluso fuera? Definitivamente sería útil. Sin embargo, no puedo hacerlo sin un ataque inicial. Recuerdo eso, ¿es la hemofilia oscura de Do-Jun? Solo tres veces. ¡No! ¡Hazlo diez veces! ¿Esto? ¿Esto es... ¿Zakeu? ¿Esa es la habilidad del Director Song, verdad? Parece que sí. ¿Por qué tienes esa habilidad? No estoy seguro, pero parece que fue un regalo Eso no tiene sentido Ven aquí y deja que te puñale para confirmarlo No, gracias No me gusta eso Los cazadores de otros gremios no tienen permitido entrar a la residencia del líder de nuestro gremio El señor Han Yujin definitivamente ha tenido algún problema ¿Qué está haciendo el líder del gremio? No es una falta de respeto ¿Estás insinuando que nuestro líder del gremio podría haber hecho algo malo? ¿Estás segura de eso? Bueno, no realmente, pero puedo comprarla y usarla cuando quiera De repente me siento culpable por mi superior Hubo una extraña reacción a Irin, a quien envié con mi hermano Sería genial si pudiera entrar en forma de llamas como la última vez Pero si uso esa habilidad, dejaría mi cuerpo desprotegido aquí Parece que debo ir y verificarlo personalmente No, espera un momento Por favor, detente ahí, cazador Kiminui Esto ya es... ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Es tan rápido? Puedes quedarte con la llave del portal que robé Entonces, vamos Debo informarle al líder del gremio de inmediato Sí, sí Cazador Kiminui del mar de Hyeyeon Definitivamente está ocultando poder tremendo No está respondiendo nuestras llamadas De verdad, líder del gremio ¿Qué diablos me está haciendo adentro? Estoy exhausto, parece que mi mana está completamente agotado Esto es realmente difícil Has trabajado duro Gracias a ti Los recuerdos mezclados parecen estar bastante ordenados Sí, supongo Bueno, ay Siento que solo estoy acumulando más dudas Malita sea Antes de regresar Como era un rango F común No tenía mucha información para obtener Pero si pudiera explorar los recuerdos de ese entonces de Sung Hyun Jae Podría conocer más sobre los trascendentales y este mundo Sobre todo, esa habilidad saqueo Porque Sung Hyun Jae la tiene En el futuro, antes de regresar El director Sung murió Y Sung Hyun Jae encubrió su paradero No hay razón para pasar las habilidades Cuando el director Sung estaba vivo No importa si mató a Sung Tae Won Y tomó sus habilidades O si las recibió directamente de él Está claro que Sung Hyun Jae Tiene alguna conexión con la muerte de Sung Tae Won Me gusta investigar más Pero este tipo no está cooperando Por cierto, ¿dónde estamos? ¿Ese también es un recuerdo de Sung Hyun Jae? Estamos en Suiza Este es el último recuerdo, ¿verdad? Parece que estaba de viaje por aquí ¿Se fue al extranjero después de matar al director Sung Y robar sus habilidades? Bueno, personalmente no tenía motivos para matar al director Sung ¿Había algún rumor sobre eso en el país? Sí, después de la muerte del director Sung Se mantuvo oculto Veo que lo has notado Sí, simplemente no obtuve mi promonición Se dijo que Han Yu Jin podría usar habilidades que había experimentado Pero El hemovirus de Dojo no existe en el presente Entonces Han Yu Jin también habría experimentado el futuro Por eso, ¿no debería contármelo esta vez? ¿Por qué tengo esos recuerdos del futuro? La verdad que Han Yu Jin está ocultando algo ¿No me lo dirás? La verdad que Han Yu Jin está escondiendo Esta vez no intentes descubrirlo forzándome Incluso si lo descubro forzándote Lo olvidaré una vez que salga Si pudiera mantener mis recuerdos Ya habría indagado en el debilitado Han Yu Jin ¡Qué amable de tu parte! Entonces, ¿no podríamos usar un bosque de bambú de fondo? No es bueno mantenerlo todo encerrado Debería estar bien decirlo aquí Incluso si me dijeron que no lo hiciera No recordará nada de todas maneras No tengo que preocuparme por ser malentendido y herido Por estarlo escondiendo y no ser capaz de decirlo Esta vez diré la verdad He regresado en el tiempo Desde cinco años en el futuro ¿Tienes la habilidad para regresar en el tiempo? No, fue un objeto de un solo uso Además, estrictamente hablando No fue regresar en el tiempo La información antes de mi regresión Fue sobreescrita con la información de hace cinco años Entonces, las personas que estaban vivas Durante el momento de mi regresión Tienen la información de antes de mi regresión combinada Incluso entonces no me reconocieron Y seguí con mi vida Pero no sé por qué te pusiste así Ya veo Por eso tenía una diferencia de cinco años Entonces, ¿fue cuando el director Song desapareció y yo morí? Sí, hubo muchos rumores diciendo que tú lo mataste Decían que era para limpiar la asociación de cazadores No creo que esa sea una buena razón Era un talento demasiado valioso para matarlo por algo así Es aburrido si no hay audiencia Pregúntale esto al director Song cuando te vayas ¿Hay alguna manera para que me dé su habilidad y mora? Creo que seré extangulado de nuevo si le hago esa pregunta ¿No sientes que es injusto estar involucrado en una regresión? Debes haber trabajado duro por cinco años Pero, ¿no se fue todo a la basura por mi culpa? No realmente Me siento mal porque mi yo del pasado Debe haber tenido una vida aburrida Escuchando las tonterías de ese dragón Hablas como si fuera alguien más ¿No es la misma persona que tú? Estaba un poco nervioso Pero no es tan malo como pensé En ese tiempo llevaba una vida trivial Así que no tengo más información que darte Salgamos ahora Entonces, ¿la regresión de Han Jojin? ¿Fue para traer a su hermano menor de regreso? ¿Cómo lo recuerdas? No lo recuerdo Solo es una suposición Si tienes la oportunidad de regresar al pasado Lo primero que haría Es corregir los errores y arrepentimientos Considerando mi condición Probablemente Han Jojin regresó hace dos meses Y fue alrededor de ese tiempo Que su relación de hermanos cambió de repente Y la razón por la que eras particularmente protector Con el joven maestro E intentabas aceptar lo que sea Probablemente ¿Eh? Hmm Es verdad Felicidades por restaurar tu relación con tu hermano No Desearía que pudiéramos hablar más Pero la próxima Te escucharé afuera con más detalles ¿Crees que te lo diré? Tal vez debía haber resistido no decir nada ¡Maldición! Si pienso en la razón de mi regresión No tengo la confianza de decirlo todo de nuevo Entonces, espero que recuerdes tu tiempo aquí con claridad Entonces, esto es suficiente para sacarme la verdad Pero Solo porque conté la historia que no podía contarle a nadie Me siento un poco Solo un poco Como sea, con esto Los recuerdos de antes de Sun Hyun Jae Antes de la regresión Serán enterrados aquí y olvidados Y Sun Hyun Jae que fue llevado al exterior a salvo Quedó en un estado donde su información Antes de la regresión Y ahora se combinaron a salvo Justo como todos Hola Han Yu Jin ¿No se combinó? Pero ¿Qué? Alguien dijo que eras tú Y ciertamente lo eras Joven maestro ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué demonios hiciste? ¿Qué hice? Empapado de agua Complexión pálida Encadenado No lo recuerdo ¿Qué es esto? Pensé que me has salido a salvo ¿Por qué estás aquí por separado? Si necesito decir los resultados No nos combinamos De acuerdo a tus palabras La información de dos puntos En el tiempo de antes de la regresión Y ahora Deben estar combinadas Sin embargo Sentí una fuerte sensación De heterogeneidad De ambos lados Incluso aunque somos Básicamente el mismo ser No somos completamente iguales Así que ¿Debería decir Que fui rechazado Porque sentí que era extraño? Al final Se terminó Sin ser capaz De combinarnos Y parece que Terminamos existiendo Por separado De esta manera ¿Qué? ¿No pudiste fusionarte Contigo mismo? Eres alguien muy extraño ¿Qué tan sensible Tienes que ser Para que pase eso? Bueno Incluso si existe por separado No es una entidad completa Soy una colección De mis fragmentos Mi memoria tampoco Está completa Apenas tengo recuerdos De cinco años Antes de la fusión Si sigo de esta manera Eventualmente Seré absorbido Y desapareceré De cualquier manera Todo se completa ¿Verdad? No estoy seguro Pero es tu problema Me voy Así que disfruta La corta vida Que te queda Espera ¿A ti te gustaría Desaparecer de esta manera? No ¿Entonces qué? Si no te gusta Solo fusiona a ti Hay una manera Han Yujin Lo que necesito Para no desaparecer Tú ya lo tienes Tú tienes Lo que necesito Para no desaparecer Dámelo En otras palabras Dame tu cuerpo Necesito un cuerpo Donde permanecer ¿Qué? Bastardo ¿Estás diciendo Que quieres robar Mi cuerpo Y tomarlo? No Ese débil cuerpo Sería un poco Oye Incluso una persona De clase F Es mejor que Una adrenaria Es imposible Robar el cuerpo De alguien más Sin embargo La piedra mágica Que alguien plantó En tu cuerpo Es una historia Diferente Si puedo residir ahí ¿Qué? ¿Cómo es que? Puedo decirlo Porque los recuerdos De Diarma Siguen dentro de mí Estabas intentando Crear una bestia demoníaca Plantando esa piedra mágica ¿Verdad? Pero había una grieta En una de las piedras mágicas Y el poder mágico Estaba filtrándose tenuemente Déjame residir aquí Cubriré las grietas Con mi poder mágico Entonces El bebé nacerá a salvo Dentro de un mes Entonces Si resides en la piedra mágica Que planté ¿Nacerá a salvo? ¿Qué? ¿Qué cosa dijiste? ¿Sí? Me lastima ver que lo odies tanto No te preocupes No seré yo el que nazca Sería bueno si pudieras Ser transformado completamente Pero es imposible Incluso si mi poder mágico Está presente La persona que nacerá Será una persona Completamente diferente No La bestia mágica Será completamente diferente ¿En serio? Incluso si te absorbo No habrá mucha diferencia No es digno de mí Solo rendirme Y ser absorbido ¿Qué te parece? Podría no ser tan malo para ti En cualquier caso La piedra mágica No será capaz de despertar En su estado actual Es verdad Que la piedra mágica No ha reaccionado En todo este tiempo ¿Estás seguro De que puedes garantizar El nacimiento De la bestia mágica? Lo garantizo Muy bien Acepto Por favor Mantén en mente Que si haces algo estúpido Te lastimaré Y te sacaré en cualquier momento Buena decisión Solo acéptame De esta manera Y sal Podrás moverme A la piedra mágica Por tu cuenta Aunque es incómodo Es mejor A perder la piedra mágica Incluso si es un fragmento Si añado el poder De Sun Hyundai Hay una gran posibilidad De que las habilidades De la bestia mágica Se incrementen Porque es mejor Tener al menos Una carta más Esto es Estoy de regreso Todavía no siento Nada de la piedra mágica Maldición Mierda Estoy muriendo Usé demasiada magia Mi visión Está borrosa Pensé que era similar A la vez que peleé Contra mi arma Pero ahora que lo pienso Sentí mucha presión Esta vez Porque fui yo Quien creó El mundo espiritual ¿Dónde está Sun Hyundai? ¿Estás despierto Hyun? ¿Estás bien? ¿No estás herido? ¿Ya Hyun? ¿No estabas esperando afuera? ¿Por qué las luces Están apagadas? ¿Qué es esto? ¿Por qué la casa Está en este estado? Fue para apagar el fuego Estos dos pelearon Mientras no estaba Aún así Parece que el Sun Hyundai Original regresó Sun Hyundai ¿Sí me recuerdas? Hyun Cuidado por donde pisas Hay un pez Lo siento Terminé así Porque me encontré Con el incorrecto Ten cuidado Está desvaloso Tan Yujin ¿Cuántos de dos pez? Tres Mal ¿Eh? Pero son tres Esta cantidad Viendo como esfuerzas Para revisar Confirmo que tienes Problemas de visión Mierda Hyun ¿Qué pasó? ¿No puedes ver con claridad? Estoy bien No es nada ¿Cómo podría no ser nada? Es por Sun Hyundai Piénsalo Esto es lo que le pasa A los cazadores De clase baja Cuando su mané Es absorbido por monstruos Y quedé agotado Porque tenía que usar Habilidades para salvar A este tipo Mejoraré si descanso ¿Salvaste al maestro Del game de Júpiter? Sun Hyundai ¿No recuerdas nada? ¿En serio? En serio Desafortunadamente No recuerdo nada Gracias a Dios Es un alivio Que no recuerde nada Eso es terrible Salvé tu vida Que estaba al borde De la muerte Y ni siquiera Lo recuerdas Soy tu salvador A partir de hoy Así que Si tienes conciencia Deberías tratarme Con respeto Como puedes ver En esta situación Casi me ahogo Por tu culpa Cálmate Yo-Hyun Como sea Te ayudé Incluso cuando estaba En una situación complicada Así que por favor Limpia la deuda En el NOA Aquí Dame la información Que me prometiste De la distribución De la miel De la mazmorra Y ayúdanos A desenterar La situación Del incidente Del choque de camión Además Necesito un cambio De ropa Para mi hermano Y yo Haré lo que quieres No Y hay algo Que tengo que decirte ¿Qué cosa? Esto Decidí darle el sentido De cinco años De habilidades De combate De Sun Hyun Ya acumulados Antes de la regresión Pero No puedo dárselo gratis Te enviaré tela Para tejer bufandas Para prevenir la demencia Te lo enviaré En hermoso Rosa pasión Primero me aprovecharé De ti Todo lo que pueda Antes de dártelo Después A pesar de estar sorprendido Por no tener recuerdos Sun Hyun Ya ordenó Su ropa Sin decir nada El tanque de agua No es algo que explote Simplemente de esa manera Cosas que pasan Lo he usado Para apagar el fuego Jeje Entró en la residencia Del maestro del gremio Y causó este nivel de caos Cazador Kim Del gremio abismo ¿Quién demonios eres? Incluso en el camino De regreso Cazador Kim Si no le importa Por favor Acepte una tarjeta De negocios De nuestro gremio ¿Incluso le dan Ofertas de reclutamiento En otros gremios? ¿Qué has estado Haciendo con la cara De Ingu Todo este tiempo Hermano? ¿Ya te vas a casa Hyun? No Todavía tengo que ver Al director Sung ¿Qué? ¿A dónde vas Con esa condición? Te dije que tenía Mucho trabajo que hacer A este punto No es que no puedas Verlo ¿Este es el número Del director Sung? Hyun ¿Realmente vas a continuar así? ¿Eh? No es nada Estoy ajustando mis lentes Está bien Está poniendo tanto esfuerzo Y se está accediendo De esta manera Como esperaba No puede depender De ti Jove maestro Por eso Han Yu Jin Debe haber venido Aquí hoy ¿No vino a pedirme Algo para lo que No estás cualificado? Eso es por ahora Los días de estar Endeudados a otros Pronto terminarán No Ese no es el problema Sin importar Cuanto crezcas O lo poderoso Que te vuelvas Seguirás siendo Solo su hermano menor Un chico que debe Ser protegido ¿Qué? Estoy seguro De que lo sabes bien Los malos hábitos De tu amado hermano Simplemente envuelve Y protege las cosas Que tiene en sus brazos Para los clase S Esa clase de afecto No es bienvenido Eso significa Que incluso Aunque Han Yu Jin Intente presionar Y tomar riesgos Él nunca dependerá De ti Para compartir su carga Y bueno Ahora sí Estamos al día Con el manguan Nos toca el capítulo 136 Pero eso será Cuando se acumulen Algunos capítulos Y de momento Yo lo voy a dejar hasta aquí Ya saben Denle like Suscríbanse Comenten Y a su temporada Y a su otro No lo voy a dejar hasta aquí